Outlettrónico, electrónico, Outlettrónico, electrónico. Mosca presenta Outlettrónico, en sucursal cordón. Precios de Outlet en productos electrónicos. Podés llevarte notebooks desde 679 dólares. Podés querer una cámara de fotos y tenés desde 115 dólares con 90. O aprovechás para comprarte un monitor desde 149 dólares. Todo en 12 cuotas sin recargo, con tarjetas adheridas. En Outlet, Outlet, Outlettrónico de Mosca. Precios de Outlet en productos electrónicos. Solo en Mosca se cruza el cordón hasta el 31 de octubre o hasta agotar stock.